Música Municipio Martí Yoandy Garrido Pérez Edad 37 años Nivel escolar superior Ocupación presidente del Consejo Popular Carlos Rodríguez En el año 2009 se gradúa de licenciado en cultura física en la Universidad Camilo Cienfuegos de Matanzas Inició su vida laboral en el INDER Cumplió misión internacionalista en la República Bolivariana de Venezuela en la misión Barrio Adentro como profesor del adulto mayor Con su desempeño contribuyó a solventar las dolencias por diabetes, hipertensión y demás padecimientos de la población Por sus méritos personales fue elegido delegado de la Circunstricción Electoral Nº 37 en el municipio Martí Durante el periodo de pandemia de COVID-19 formó parte del equipo para la atención a las familias vulnerables En reconocimiento a su trayectoria revolucionaria y su labor social fue propuesto como precandidato a diputado por los plenos de las organizaciones de masas Municipio Martí Mario Felipe Sabines Lorenzo Edad 51 años Nivel escolar superior Ocupación gobernador de la provincia Matanzas Se graduó de ingeniero industrial en la Universidad de Matanzas en el año 1993 Inició su vida laboral en la Unidad Básica de Productos Alimenticios de Martí Centro en el que ocupó diferentes responsabilidades En el año 2005 es elegido vicepresidente a la Asamblea Provincial del Poder Popular y en el 2020 gobernador de la provincia de Matanzas Responsabilidad en la que se desempeña en la actualidad Se destacó en el programa por el aniversario 325 de la ciudad de Matanzas y en el avance y desarrollo del gobierno electrónico Tuvo un papel protagónico durante el enfrentamiento a la COVID-19 en todo el territorio yumorino De igual modo durante el incendio de la base de supertanqueros de Matanzas y ante la crisis energética Es miembro del Comité Provincial del Partido Matanzas y de su juró ejecutivo Es diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular Las organizaciones de masas y estudiantiles en sus plenos lo propusieron como precandidato a diputado como reconocimiento a su destacada trayectoria ¡Gracias! 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 ¡Gracias!